Dame una B por lo bien que te lo montaste Dame una O, fue la última que se enteró Tú con la BPP no fui yo con la O, ¿quién te creyó? Tú fuiste el bobo que pensó que me engañó Nunca poní tus dos mensajes que mandaste Lo que escribiste sin leerlo te borré Eres tú, solo tú Vendes la moto y ni tienes carne Estás tan ciego que no viste Tan sordo que grite y tú no me oís A ver si así te enteras con la B con la O Eres bobo, ¿qué hago yo? Cierito y tu de mal en peor Estás tan ciego que no viste Tan sordo que grite y tú no me oís A ver si así te enteras con la B con la O Eres bobo, ¿qué hago yo? Cierito y tu de mal en peor Me pediste espacio, me pediste ir despacio Y ahora tú irás corriendo por mí Quisiste distancia y ahora le das importancia Que yo quiero estar tan lejos de ti No quisiste que te hiciera el cielo Y ahora te arrastras por el suelo No viste que eres tú, solo tú El único que perdió en esto Estás tan ciego que no viste Tan sordo que grite y tú no me oís A ver si así te enteras con la B con la O Eres bobo, ¿qué hago yo? Cierito y tu de mal en peor Estás tan ciego que no viste Tan sordo que grite y tú no me oís A ver si así te enteras con la B con la O Eres bobo, ¿qué hago yo? Cierito y tu de mal en peor Con la B, con la O Eres bobo, ¿qué hago yo? Cierito y tu de mal en peor Dame una B por lo bien que te lo montaste Dame una O, fue la última que se enteró Tú con la B, bebé, no fui yo Con la O, ¿quién te creyó? Tú fuiste el bobo que pensó que me engañó ¡Papá!